La expresión CEO corresponde a las siglas en inglés de Chief Executive Officer, que traducido al español significa oficial ejecutivo en jefe, especificando un cargo empresarial. Esta expresión es muy utilizada por las empresas estadounidenses, para definir a la persona que ocupa el puesto de mayor autoridad dentro de la dirección administrativa de una organización o institución. Sin embargo, este término a pesar de ser utilizado en el ámbito empresarial, no ha sido aprobado por el Diccionario de la Real Academia Española RAE para referirse en español al puesto de director ejecutivo. La principal función de un CEO, es vigilar que tanto las estrategias como la visión de la empresa sean cumplidas, además de mantener informado a los agentes externos acerca de la participación de la empresa, metas y logros de la misma, así como la gestión de la organización y el recurso humano. Como líder asesora a la junta directiva, motiva a los empleados, y como gerente preside las operaciones de la compañía a lo largo del tiempo en la empresa. Este cargo ha existido por años de manera excluyente en las empresas anglosajonas y que a raíz de la globalización ha dejado de ser un vocablo exclusivo de empresas estadounidenses, para pasar a ser también parte de otras culturas, siendo en la actualidad un término común y corriente para todos, que se aplica con mayor frecuencia en organizaciones de perfil tecnológico. Por ejemplo Esteve Yabs es reconocido como un CEO al ser el responsable del lanzamiento al mercado de innovadores y exitosos productos de la empresa Apple. Es importante resaltar que en la mayoría de las empresas pequeñas, no utilizan la figura del CEO, ya que tanto la presidencia como la dirección ejecutiva recaen sobre la misma persona, es decir sobre el presidente de la empresa, el puesto de CEO es de suma importancia por las actividades que tiene bajo su responsabilidad, teniendo fuerte presencia en empresas multinacionales y de elevada envergadura. La persona que ocupa el puesto de CEO en una empresa es el que mayor remunerado está y quienes deseen ocupar este cargo debe disponer de un marcado perfil de liderazgo, combinado con un poco de humanidad, para poder lograr una buena química con los empleados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.